¿Es agua? Es que, si lo dejas, no se nota. Claro, lo tenías que poner más en medio. Bueno, cuidado. Bueno, pues sí, podrían hacer lo del esposo. O sea, lo del Dios de ella. Y hay que enviar un besaje a Isidro. Sí, es súper mochito. Gracias. ¿Eh? No te esperes. No te oigo. ¿Podemos utilizar el ordenador? Jaime. Esperate. ¿Sabes qué debajo del agua no va? Jejeje. ¿Debajo del agua no va? ¿No? No. No hace contacto como el iPhone va de... Si lo saca, sí, pero si lo tienes que bajar el agua no va. Gracias.